Un grupo de organizaciones y asociaciones civiles presentarán un documento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que solicitan que se proteja la totalidad de la extensión territorial de la Sierra de San Miguelito, ante la intención de grupos inmobiliarios de poblar dicha zona. Un jefe del Ejecutivo Federal visitará la ciudad de San Luis Potosí este viernes 24 de mayo para arrancar algunos programas de bienestar social, ocasión que servirá para solicitarle directamente al presidente su intervención para impedir que se lleve a cabo una urbanización en esta zona y que, por el contrario, se logre un decreto de área natural protegida de las 82.000 hectáreas. El integrante de la Asociación Civil Cambio por San Luis Michel Hernández indicó que también solicitará la veda forestal y la remediación de este lugar, con el objetivo de mantener a la sierra en sus condiciones actuales y evitar a toda costa que los intereses monetarios en los que se ven envueltos autoridades gubernamentales dejen sin este importante pulmón a la ciudad. Porque no es un mito, no es una mentira, aunque haya salido el alcalde Javier Nava a decir que es falso, hemos visto declaraciones del mismo personal del INPRAN, hemos visto declaraciones del regidor Lujambio diciendo que no se descarta la urbanización de la sierra de San Miguelito. Eso nos da elementos para justamente respaldar el hecho de que hay toda una intención y todo un plan para apoderarse de la sierra de San Miguelito. Independiente del documento que entregarán al presidente de la República, los integrantes de esta asociación y organizaciones civiles señalaron que buscan trabajar de la mano con el Congreso del Estado para contar con el respaldo para solicitar algunas acciones legales, tal es el caso de la solicitud de auditoría a los directivos de la presa El Realito. La presa El Realito debería de estar el agua destinada para abastecer las necesidades de agua de la ciudad. Sin embargo, con un documento que se ha logrado de manera pública dar a conocer, sabemos que hay una intención de darle esa agua El Realito a los proyectos de Carlos López Medina para los desarrollos inmobiliarios. Con información de Azrubal Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.